Chuletillas para conservar el entorno rural. Tornedó a la prevención de incendios. Hamburguesas para frenar el cambio climático. Churrasquitos para fomentar la biodiversidad. Pregunta en tu carnicería por los nuevos cortes del lechal y cordero y disfruta de una carne sostenible y natural. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.